hola lindas cómo están antes de maquillar me voy a estar utilizando este baby lips de la marca de maybelline como base para mi rostro utilicé este de redblom y pues lo sellé con este polvo de candido bueno ahora voy a estar empezando a hacer mis ojitos chicas y pues bueno les traigo un maquillaje muy fresco que no sea nada cargado pero a la misma vez que se vea muy lindo bueno les dejo aquí con el vídeo y espero que les guste chicas y recuerden este es un colaborativo y hay muchas chicas que estamos participando lo voy a dejar en la cajita de información todos los links de las chicas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si les haya gustado, nos vemos hasta la próxima chicas.